Se acabó la desgrisa, calma tu dolor. Viva, bravo, bien muchachos, mi hora voy a llorar, florece el amor. Te centraste en el tesoro, el té, té, tesoro. Si podría estar muy lejos o justo en tus narices, no podías encontrar hoy, ayer o mañana. Yo solo quiero ser tan feliz como se pueda. Y tú parecías creer que eso era muy fácil. Y es porque sabías que pensar mucho en lo que anhelas lo hace real. Y eso es lo que haremos. Oh, tu voz siempre me acompaña donde voy. Y nunca me abandonará. Si hay una respuesta la quiero saber. Solo pido que escuchen con atención. Por eso cuando mis fuerzas flaqueen, sé que lo conseguiré si sigo adelante. Se acabó la desgrisa, calma tu dolor. Viva, bravo, bien muchachos, mi hora voy a llorar, florece el amor. Tómateelo con calma, no te preocupes, sé feliz. ¡Ey, ey, ey!